Dime cuánto va a dolerme la verdad Tampoco sé muy bien si la quiero oír Sé que en eso hemos pasado la amistad Un día te protejo a ti, tú otro a mí Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta Y que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal de amor y a cada pena Pa' que ya no llore Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que nos respondemos Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que nos respondemos Destinado como el mar y la arena Algo me falta si tú no estás aquí Eres como la sangre que hay en la arena Indispensable pa' vivir Si supieras que esa respuesta De todo lo que quieres oír Yo ya te dejé en la puerta abierta Contigo me atrevo a sentir No me alcanza el tiempo Como estoy contigo Como estoy contigo Faltan tantos momentos Sobran los motivos Pa' que ya no llore Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que nos respondemos Siempre logra que vuelva a través de la fiesta Y que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal de amores A cada pena Porque ya no lloré Tú me curas esta soledad 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 Tú me curas esta soledad 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 Tú me curas esta soledad 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 De un rato volvemos, que nadie llame, que no respondemos No me canso el tiempo, cuando estoy contigo